Bueno, con esto nos vamos. Muchísimas gracias. 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 ¡Alega, alega, alega! ¡Alega, alega! ¡Alega! De Bolivia, Brissén Galeforteva. ¡Alega! ¡No había luchas en la matriz en ese lugar! ¡De Colombia! ¡Luisa Torres, alega! ¡Alega, alega! ¡No, Rosarina! ¡Marina Yandamil! ¡Otro Rosarina! ¡Carlos Ventú! ¡Marco Fuárez! ¡Munacio Caramonte! ¡Alega, alega! 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 ¡La vamos a hacer dos más! Gracias.